Santos vs Juárez, un partido que sinceramente no tuvo grandes emociones, pero que si deja saber en que plan están estos dos equipos de la Liga MX. Amigos, ya saben que soy el capitán y les invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que siempre estén al pendiente de todos los videos que subamos. Amigos, que les puedo decir de este partido, sinceramente es un partido que vi y no sentí ninguna emoción al verlo amigos. ¿Por qué digo esto? Obviamente con todo el respeto a la afición del Juárez, con todo el respeto a la afición del Santos, ambos equipos salieron a nada más cumplir el tiempo reglamentario, pero hubo muy poca emoción por parte de ambos cuadros. En el caso del Santos, es un Santos que no tiene nada que ver con lo que ha habido en temporadas pasadas, lamentablemente sabemos que el equipo lagunero está en la cola de la Liga y sinceramente con el fútbol que están ofreciendo no pintan para poder hacer algo mejor. Si me lo preguntan, en el partido que tuvieron contra el equipo de la MLS en la Conca Champions tuvieron un poco una versión más estable de juego, pero sinceramente no se le ve el Santos que estamos acostumbrados a ver. En el caso del Juárez sí que fue una sorpresa porque ellos ya se veían con una idea un poco más clara en partidos pasados de lo que el Tuca Ferretti quería que ellos hicieran en la cancha. Si me lo preguntan, yo creo que es cuestión de tiempo solamente para que el Juárez pueda dar sorpresas más interesantes dentro de la Liga, pero la realidad es que están tardando un poco más en acoplarse de lo que muchos podríamos llegar a creer. Lo que sí es una realidad es que todos pensábamos que el día de ayer el Juárez podría haber dado esa sorpresa al ganarle al Santos por una victoria de probablemente dos goles, es lo que decían la gran mayoría de especialistas. Pero bueno, no se dio la situación. Lo que sí podemos saber es que estos dos clubes están en una situación bastante interesante, uno con 7 puntos, otro con 2 puntos. La temporada todavía tiene bastante para dar, pero lo que sí podemos saber es que Santos si sigue con esta idea ni siquiera va a alcanzar el repechaje a Liguilla. Y si vemos también en el caso del Juárez, de ellos sí podemos creer que puede llegar inclusive a estar dentro de los primeros 8 lugares. O sea, va a estar en repechaje, eso sí lo puedo tener claro. Si es que juegan como estuvieron jugando en semanas pasadas, les voy a ser honestos, si juegan como lo hicieron el día de ayer, no necesariamente les vi la mejor idea de juego y copenetración entre compañeros, pero está bien. Al final del día, un partido que yo creo que a todos podríamos haber llamado a creer que iba a ser diferente. Amigos, hasta aquí, ya saben que soy el Capitán, compartan este video en todas sus redes sociales y, como siempre, es un gusto el poder estar con ustedes. Bonito día.